Me habla Pancho Avilán y me dice, oye, me han hablado muy bien de ti, tus compañeros de selección, te invitamos a Monterrey. Y bueno, total que pasan dos o tres detalles ahí, va Pancho Avilán por mi atepí, como pidiendo, cuando el novio pide a la novia, oiga. Mi mamá se llamaba Soledad. Yo me sorprendí, imagínate, de repente llegas al cerrito donde nos tocó entrenar después de muchos años. Y ya estoy codeándome, estoy con Rafael Jalapa Ortega, con Gualdini, con Bartolota, el negro Esquivel, Joel García, Goyo Cortés, que era el portero. Uy, Goyo. Pues te digo, estamos hablando de figuras en ese momento del fútbol mexicano. Pero yo estaba acá, tan ser memoria, y Misaeli, Misaeli, ¿no te ubicaba por ningún lado? No, yo estaba ahí, afuera del vestidor, viendo la final. Yo ya sabía que me iba a ir de rayados, era mi último partido, que no lo jugué. Pero ya me habían dicho por ahí que iba a salir del equipo, y me violó muchísimo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¡Acelera, güey! ¡Aquí el destino! ¡Aquí el destino! ¡Se acabó! Amigos, bienvenidos. Uno de los grandes futbolistas de, pues, hace algunos años en el fútbol mexicano. Parte de la selección mexicana, gran etapa en Monterrey, fue parte de Chivas, de León también. Ya platicaremos acerca de un montón de anécdotas. Misaeli Espinosa está hoy con nosotros. Misa, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Toño. Un placer estar aquí. Bienvenido. Con todo y con toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? En Monterrey, ahí estamos en Monterrey radicando, aunque también por cuestiones de trabajo moviéndonos a diferentes ciudades, con nuevos proyectos dentro del fútbol, y bueno, con el tema de la pandemia que a todos nos pegó, pero ya intentando estar ya en la calle, trabajando, que no lo hemos dejado de hacer, pero cuidándonos, pero ya con proyectos muy interesantes, Toño, que si os quiere, ya pronto arrancaremos. Ah, qué bueno, Misael. Me estaban platicando que, bueno, además de que tienes apariciones como invitado en transmisiones y demás, también estás organizando partidos y cosas de veteranos, ¿no? Sí, fíjate, Toño, que hace algunos años puse una empresa de eventos deportivos, M15 Sports, y me he enfocado mucho en ese tema, en hacer eventos deportivos, de fútbol, clínicas de fútbol, conferencias, y afortunadamente nos ha ido muy bien, y ahora, pues, te decía ahorita que paramos por cuestiones de la salud, pero están ansiosos ya los viejitos por verlos a sacar a las canchas, todos nuestros amigos, pues, de nuestra generación, más recientes, porque nos la pasamos muy bien, Toño, aparte, creo que hacemos una función social muy padre para los niños, los jóvenes, en cuanto a las clínicas, las conferencias, y hemos tenido muy buenos resultados, trabajando para municipios, para empresas, donde nos invitan, nos contratan, y llevamos un poquito de alegría, de bienestar a los trabajadores, a todas las personas que elaboran en estas dependencias, y bueno, esperamos que ahora este 2022 pinte mucho mejor ya, ¿no? ¡Qué padre, Misael! Platícanos, Misael, de este arranque de tu carrera. Yo siempre he tenido mucha curiosidad por conocer esa etapa del que luego se convirtió en profesional, en seleccionado mexicano, del que llegó a triunfar en el fútbol de nuestro país. Tú eres de Colima. De Tepic. Perdón, de Nayarit. Sí, sí. ¿Y cómo de Tepic, Nayarit, brinca Misael Espinosa a convertirse en futbolista profesional? ¿Cómo fue ese desarrollo? Sí, mira, Toño, de Nayarit, o Tepic como capital, yo creo de las pocas ciudades en las que no ha habido fútbol de primera división. Sí. Y es un tema que sale cuando de repente... Bueno, Colima tampoco. Colima, bueno, está peor que nosotros, me parece. Por lo menos hemos tenido ahí división de ascenso y hemos estado cerca un par de ocasiones de ascender, pero fíjate que Tepic nunca tuvo primera división, no ha tenido, y curiosamente saltamos a esta categoría en los ochentas, algunos jugadores, empezó el Coricior, ya fue de los primeros que saltó a, creo que el Atlético Español, y de ahí se vienen ya López Zavala, etcétera, a otra serie de jugadores, y yo tuve la oportunidad, Toño, representando a Nayarit, fuimos campeones en Irapuato, te hablo de noviembre del 83, ya hacía algunos ayeres, quedamos campeones y se estaba formando ese año una selección amateur, comandada por el técnico polaco, Valdemar Basilewski, un gran entrenador, por cierto, y fuimos campeones Nayarit, entonces... ¿De un torneo? Amateur, un torneo llamado de primera fuerza, que estaba entre los 18 y 21 años de edad, más o menos era el rango de edad, y Nayarit es campeón, y a cinco jugadores nos convoca el técnico Valdemar para integrar esa selección, como un filtro, una visoria para ver quiénes se quedaban, y de esos cinco que empezamos a concentrarnos en el centro de capacitación de la Ciudad de México, fui el único que me quedé, Toño, en ese grupo de selección amateur, y allí conozco al abuelo Cruz, al zurdo Flores Barrera, a la Moca González, que ya estaban ellos en las reservas de los rayados, entonces hago una gran amistad con ellos, me insisten, me piden que me vaya a jugar a Monterrey, acompañarlos, que yo no tenía compromiso con nadie, era totalmente amateur, libre, y un día pues acepto la invitación, Toño, de ir a probar suerte, cuando yo pensé que lo más lógico, estando Tepic, pues cerca de Guadalajara, otras ciudades, pues ir a probarme a estos equipos, Atlas, Tecos, Chivas, UDG, y un día me animo a irme a Monterrey, empezando el 84, me habla Pancho Avilán, y me dice, oye, me han hablado muy bien de ti, tus compañeros de selección, te invitamos a Monterrey, y bueno, total que pasan dos o tres detalles ahí, va Pancho Avilán por mi a Tepic, como pidiendo, cuando el novio pide a la novia, oiga, mi mamá se llamaba Soledad, oiga, Doña Chole, venimos por Lalo, su hijo, así me decía Pancho Avilán, mi primer nombre es Eduardo, va Tepic Pancho, hace una reunión con la familia, así muy formal, mi mamá le prepara un pescadito muy rico ahí para desayunar, comer, y le pide, yo acabo de cumplir 18 años, entonces va con mis padres y les pide, pues que me den la oportunidad de irme a Monterrey, y después de un par de visitas de Avilán, ya se formaliza, yo también ya decidí irme a Monterrey, porque no tenía otras opciones, sinceramente, fíjate Toño, que cuando estaba en la selección amateur, teníamos muchos partidos contra las reservas profesionales de otros clubes, y el polaco, el técnico Valdemar, me comentaba, porque de repente, pues yo tenía mis buenos partidos, buenos momentos, y me decían, oye, este Misael, me está preguntando el entrenador de las fuerzas básicas de Cruz Azul, que si quieres venir a probarte, te invitan, y así dos o tres ocasiones, pero la verdad que nunca le hice mucho caso. O sea, no se concretó nada. No se concretó nada, yo decía, sí, más adelante, y más adelante, hasta que de repente se da más formal lo de Monterrey. ¿Y tú seguías libre? Sí, yo seguía jugando los domingos en mi barrio, o sea, era, me iba a concentrar a la selección, tres, cuatro días, y me regresaba a Tepic, y volví a jugar con mi equipo. Estudiabas, jugabas. Sí, 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 con el equipo zapatas, ese se llamaba en ese entonces. ¿Tú hacías tu vida normal, digamos, en Tepic? Mis días de pasarla toda, era en el SECAP, ¿no? Cuando iba a las canchitas de pasto y vestidores, y era para mí como una fantasía, ¿no? ¿Y el fin de semana? El fin de semana al barrio, a la tierra, a las piedras, a las mentadas de madre, ahí con los aficionados mentándome, cada que fallaba una de gol. Y así transcurrieron dos o tres meses hasta que ya me voy a Monterrey, tomo la decisión. Me pruebo, estaba don Roberto Matosas como entrenador, padre de la hora técnico Gustavo, y él me da el visto bueno, Toño, después de verme unas semanas, me lo anuncia Francisco a Avilán, y ya me regreso a Tepic por mi costalito de ropa y aventarnos 20 horas en un camión hasta para llegar a Monterrey. Ahorita que dices lo de Avilán, es interesante porque antes, no sé si era más constante esto, pero que fuera directamente el técnico a buscar al jugador, este, no, vamos, era una cuestión que ya le, o sea, que realmente le interesaba el jugador, ¿no? ¿Ya te había visto jugar él o no? No, no. Es curioso. Yo creo que le pasaban mis, no digo de videos, porque... No, no, no. Era informe, digamos. Consejos, este, ¿no? Lo que le platicaban. Sí, yo creo que los compañeros, el abuelo Cruz, los que mencioné, la Moquita González, que después jugué muchos años con ellos en Rayados, seguramente le comentaban de mí. Yo fui previamente a Canes, fuimos a jugar un partido y me dieron un premio como el mejor jugador, y yo creo que eso también llamó la atención del equipo de Rayados. Entonces, que ya traía, ¿no? Y él ya va conmí. Porque ir a Tepic, ¿no? Meterse a la casa, es que me suena mucho a lo que hacen, por ejemplo, para reclutar muchachos en el base o en el americano, en Estados Unidos. Sí, Pancho, yo la verdad que siempre le agradecí mucho ese detalle, porque si no hubiera sido por él, no sé si me hubiera animado sinceramente a irme a Monterrey, por la lejanía, porque yo tenía otros planes. Pero además sentiste que había un interés real, ¿no? Sí, ya cuando vienen de parte de un club, Pancho en ese entonces era el entrenador de las reservas profesionales. Él ya manejaba esa camada de jugadores que después ya se consolidan en primera división. Porque dices que Matosas era el técnico, ¿no? Sí, era el técnico, pero yo creo que también Matosas, don Roberto le dijo, oye, pues ve y convéncelo, tráetelo, se ve que pinta bien, hay buenos comentarios. Y así es como termino pues ya enrolándome en rayados, que después pues ya no podían correrme, duré nueve años en Monterrey. Eso que empezó ahí me dio como una aventura y una prueba, pues no sé, se alarga mi estancia nueve años con Monterrey. Cuando llegas a Monterrey, ¿qué encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tratan los veteranos? Digo, obviamente tenías a tus cuates ahí con Barrera, Flores Barrera y con el abuelo y con González. Pero ¿cómo te tratan en general? Fíjate, Toño, que muy bien, recibí mucho apoyo. Obviamente yo siempre me apoyaba mucho en ellos, pero yo los sábados me ponía a ver a Los Rayados, a Los Tigres, los equipos que nos pasaban las televisoras en ese tiempo. Y pues yo me sorprendí. Imagínate, de repente llegas al Cerrito, donde nos tocó entrenar después de muchos años y ya estoy codeándome con Rafael Jalapa Ortega, con Gualdini, con Bartolota, el Negro Esquivel, Joel García, Goyo Cortés, que era el portero. Uy, Goyo. Entonces, te digo, estamos hablando de figuras en ese momento del fútbol mexicano y cuando yo llego, pues pensé que estaba soñando, ¿no? Llego el primer día y me encuentro con ellos en un vestidor. Empiezo a hacer interescuadras. En las mañanas con el primer equipo y en la tarde me iba con las reservas. Tenía doble entrenamiento todos los días. Y para mí fue como un sueño de otoño que en mi vida me imaginé, de veras, porque no crucé por la tercera, segunda división, que es el proceso lógico de un jugador profesional. Y tuve la suerte, pues, del barrio llegar al cerrito a encontrarme con estas figuras. Así que tuve un gran apoyo de ellos. Don Roberto también una persona espectacular, un técnico que confía mucho en los jóvenes. Que yo creo, Toño, que es de la fortuna que tenemos o que hemos tenido los que llegamos a ciertos clubes. Y cuentas con un técnico, personas que confían en ti, en los jóvenes, ¿no? En los proyectos a largo plazo, sí, porque puede ser que haya muchos que prefieren ya las figuras, los consagrados y que de diez jóvenes agarran uno. Y tuvieron mucho tino ellos, no lo digo por mí, porque Monterrey en el 86, que es campeón, había nueve jugadores de la cantera. Entonces, había un proceso a largo plazo, un proyecto a largo plazo con muchos jóvenes. Así que corrí con mucha suerte y, bueno, después me hice amigo de todos ellos, de los que ya te mencionaba, que eran, pues, ya ídolos de Rayado. Bueno, y nueve años. Pero yo dije, es plata, estaba, que era un figurón, Everardo. Everardo, claro. El capitán, junto con Jalá Portego, un central de mucha categoría. Así que, pues, yo los veía y no sabía si pedirles autógrafo, una foto, una patada en un entrenamiento. No quería tocarlos. Imagínate, para mí eran, pues, unos figurones. Y sí, bueno, ahí empecé mi caminar. ¿Cuál era tu posición? Yo llegué como delantero. Llegaste como delantero. Sí, yo en mi barrio jugaba de centro delantero. Pero, llego a Monterrey y, pues, había ahí un tipo como el Tanque Torres, Miguel Ángel Torres, que era un jugadorazo, un argentino. Y llega a la par de un servidor, llega Mario Motavahía, que se convierte después en goleador histórico de Rayados. Claro, claro, Bahía. Y, pues, yo ya no tenía mucho lugar como centro delantero. Entonces, me hago por la banda derecha y digo, delantero no voy a jugar nunca, ¿no? Entonces, me hago, con la poca habilidad que yo tenía, con la pelota, porque yo era más como de área, y empiezo a jugar por el lado derecho. Y, pues, en la delantera no voy a desvanecer. Y luego el abuelo venía empezando ya a apretar en el primer equipo, ya estaba a punto de debutar. Y ya empiezo ya a jugar más como medio derecho. Y así juego ya muchos años. Oye, jugar en Monterrey, Misa, ¿qué es diferente? ¿Es especial? Es algo, es una pasión increíble para el Rayado y para el Tigre, ¿no? En su equipo. O sea, es una pasión desbordada. ¿El jugar en Monterrey es diferente a jugar en otra parte de la República? Sí, es diferente, Toño. Y vaya que Rayados no lo tienen catalogado como los cuatro grandes que están ya clasificados ya hace muchos años, ¿no? Los Cruz Azul, Pumas, Chivas y América. Pero sí me parece que Monterrey ha crecido, Monterrey y Tigres, hablando de las aficiones, han crecido de manera exorbitante y se han convertido en equipos también ya importantes. Quizá no como grandes, pero sí importantes que están haciendo ruido cada temporada. Con las contrataciones, los títulos. Y me parece que después de que terminas, en mi caso ya, la carrera como profesional y haces un pequeño resumen de dónde jugaste, con quién jugaste, los tipos de aficiones con las que conviviste cada semana. Y sí notas a Monterrey fuera de contexto. O sea, la afición de Monterrey es especial, Toño. O sea, quisiéramos tener afición así en todos lados. Claro, sí, es una afición. Mira, los abonos se acaban antes de que empiece un torneo. Exacto. Las playeras te las venden carísimas. La gente va al estadio, Misa. Porque de repente hay estadios que no se llenan. Hay lista. Cuando Monterrey inaugura su estadio, había lista de miles de personas para comprar un asiento o un palco, un palco de millones de pesos. Fue una locura lo que pasó en Monterrey. Y lo que pasa con Tigres es lo mismo. O sea, son unas aficiones que te exigen porque también han aprendido a exigir. Que quiero que era antes. Yo quiero ir al Monterrey y voy como anden. Ahora ya te exigen, te pitan al técnico, pitan al jugador, la buchean. Y es parte de la exigencia que debe haber. No te quiero, pero te exijo. Y yo creo que eso ha hecho crecer a la afición de Monterrey. Es una afición extraordinaria. Si andas bien, te arropan, te quieren, no te olvidan nunca. Pero si no les da lo que les gusta, lo que quieren de ti como jugador, también te van a apretar. O como técnico. Pero fíjate que en tu caso, Misael, ahí en Monterrey específicamente, también la etapa de Chivas es un momento importante. Llegar a un equipo como Guadalajara o en León, que también te fue muy bien. Pero esa etapa en Monterrey, o sea, tú tuviste algún tipo de conexión especial que la gente te sigue recordando con mucho cariño en Monterrey. Sí, sí puedo presumir y lo digo con toda humildad, Toño, que sí me quiere mucho la afición de Rayados. Y ya tengo 15 años de haberme retirado. Y me siguen recordando, me siguen queriendo. Y eso es gratificante. El saber que cuentas con el respeto, con admiración. Y te sientes como, digamos que bien pagado por lo que hiciste, ¿no, Toño? Por ese esfuerzo de todos los días, de la cancha, por los partidos. Y te hace sentir bien eso. Que vas al estadio y la gente te saluda, te siguen pidiendo una fotografía, etc. Y eso, pues, ¿con qué lo pagas, Toño? Así que te retiras del fútbol con un agradecimiento eterno a ese tipo de aficiones. Y hablamos bien de Monterrey, pero también yo reconozco lo que es León, lo que es Guadalajara, que también aficiones extraordinarias. Chivas que tiene en todo el país, más allá de nuestras fronteras. Y León, pues, que también ha crecido muchísimo, ¿no? Con títulos, con todo lo que es este equipo a través de su historia. Oye, Chivas, cuando llegas a Chivas, ponerte en la playa de Guadalajara también tiene una responsabilidad muy especial, ¿no? Porque ahí el impacto, pues, es muy fuerte para bien y para mal. Sí, sí, bueno, me toca, fíjate que hubo una desbandada en el 93 de Rayados. Don Jorge Lanquenao, en paz descanse, dueño de Rayados, por cuatro o cinco años, que supo, fue un tipo muy inteligente, que de los primeros que empezó a manejar la publicidad, los uniformes comerciales, ¿te acuerdas? De aquellos que empezó a hacer con Rayados, con su banco, todo lo que tenía. Entonces, se da una generación muy, muy atractiva, de mucha calidad. 93. Con Guameru García, Memo Muñoz, Marteloto, Félix Cruz. Entonces, don Jorge Lanquenao dice, bueno, pues, ahorita que estamos en boga, los Rayados, jugadores, selección nacional, viene el 94, y nos vamos como seis o siete jugadores. Y ahí me toca ser parte de ese grupo. Aunque yo no quería salir de Rayados, yo estaba feliz en Monterrey. Acaba de terminar un contrato por dos años, que me habían extendido la directiva don Fernando Arredondo. Y cuando me avisan que me voy a Guadalajara, pues, solamente no digo que no. Porque sabía lo que representa Guadalajara. Claro. Y me fui contento y me fue muy bien. La verdad es que tuve una llegada sensacional a Chivas. Llegué con el pie derecho porque en el partido de presentación hago gol. Primer partido del torneo hago tres goles en Puebla. Entonces, mejor no me pudo haber ido, ni mejor equipo me hubiera, me pudo haber tocado. Tuve mucha suerte, mucha fortuna. Bien dirigido el equipo por Alberto Guerra, que me tuvo mucha confianza para, pues, invitarme a su proyecto con las superchivas de don Salvador Martínez Garza en paz descanse. Exactamente. Si llegamos, 11 jugadores, Toño, ¿eh? Nueve o diez, un partido prácticamente nuevo a Guadalajara. Sí. Cuando tú te fuiste de Monterrey, ¿fue cuando llegaron a la final? Sí, contra Atlante, que la perdimos. ¿Tú jugaste esa? No, no. ¿Ya no estabas? Estaba en Monterrey, pero hubo un problema ahí con el técnico este malísimo, que no lo quiero ni mencionar, auxiliar de Mejía Varón. Al doctor, sí, mis respetos, todo mi cariño. Ese, Evo, tú lo dijiste yo, no lo quería mencionar porque le tengo un coraje tremendo. No digo odio porque no guardo odio en mi corazón por nadie, pero una persona innombrable para mí. Ya me acordé, Hugo Hernández. Sí, y que echó a perder todo lo bonito que venía formando Monterrey por muchos años. Y no me tocó jugar ni un partido de liguilla por culpa de él. Claro, es que estaba yo tratando ahorita de hacer memoria, porque te podrás imaginar que yo estuve ahí. No, 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 ahí estuviste, sí. Ahí fui y viví muy intensamente esa gran final, pero yo estaba tratando de hacer memoria y Misaeli, Misaeli, ¿no te ubicaba por ningún lado? No, no, yo estaba ahí afuera del vestidor viendo la final. Yo ya sabía que me iba a ir de rayados. Era mi último partido, que no lo jugué, pero ya me habían dicho por ahí que iba a salir del equipo y me doyó muchísimo, porque me hubiera gustado haberme ido, aunque no hubiera jugado, pero que el equipo, el grupo de jugadores tan extraordinario que tenía Monterrey, se hubiera coronado. Sí, sí, pues había un equipazo. Estaban Verdirame, Careca, Rubén Ruiz Díaz, Porfirio Jiménez, Guamero García, Roberto Hernández, no, Luis Miguel Saurt ahora no llegaba. No, pues Salvador estaba del otro lado. Sí, nos vacunó creo que Luis Miguel con algún gol. No, fue Daniel Guzmán, el gordo. Sí, fue un torneo muy bueno de Granolati, también hizo goles. Entonces, una final, por rara, Toño, ¿no? Nos ganan 1-0 en el Azteca. Con uno, expulsaron a Félix Fernández al minuto 7, 8. Correcto. Y aún así nos ganan. Y bueno, allá nos dan la estocada. 3-0. 3-0 en Monterrey. Sí, así que fue una final que me dolió mucho perderla. Y bueno, de ahí se da mi paso a Guadalajara. A Chivas, a Chivas. Oye, ¿y qué significa ser jugador de Chivas? O sea, que te pares en cualquier parte de la República y digan, es parte de la Chivas Regalda del Guadalajara, es el equipo más querido de México, ¿no? Sí, sí. Esa, para mí fue uno de los pasos de mis experiencias más agradables, Toño. Sin demeritar a las demás, obviamente, porque cada uno, de cada uno guardas experiencias, tienes cariño, agradecimiento, etcétera, por la afición, los colores. Pero sí, y lo he dicho y no tengo empacho en hacerlo, que Guadalajara es un equipo especial por lo que tú mencionas. Vas a, me acuerdo de esa, la final del 97, cuando nos, ya habíamos venido a México a algunos partidos y nos toca venir a la final. Contra Necaxa. Sí, y nos dice Tuca, en esa final nos pide opinión, antes del viaje, nos dice, a ver, nos salimos por la, valga la redundancia, por la salida normal del aeropuerto hacia el camión, o que entre un camión por nosotros bajándonos del avión. Y pues, de repente, el baño de humildad, no, hay que bajarnos a saludar a la, a los aficionados, pues no pasa nada, hay que sentir el cariño, ¿no? Duramos una hora y media para salir. No, 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 ya me imagino. No, era una locura, imagínate la final. Sí, 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 lleno de chivas ahí al aeropuerto. Yo fui de los que opiné, hay que bajarnos, Tuca, hombre, hay que darle ese gusto a la gente un poquito, convivir con ellos, ¿no? El Tuca nos mentó la madre a todos. Llegamos al hotel a las 10 de la noche. Todos con hambre. Con hambre, dormidos en el camión, pero no era, era una locura, chivas es un fenómeno y te das cuenta cuando ya estás en el equipo, Toño, cuando enfrentas a chivas y ves y dices, bueno, pues es chivas, no anda tan bien, algo pasa, pero cuando eres parte del equipo y vas a Estados Unidos y te reciben cientos de aficionados en el aeropuerto, las banderas, las playeras, y ves el estadio lleno en cualquier ciudad de Estados Unidos, cosa que no pasa quizá con América, pero no lo ves con nadie más, entonces sí es un privilegio. Los chivirmanos. Los chivirmanos ahora, ¿no? Están en todos lados. Entonces es un, debe ser un privilegio para cualquier jugador que viste este tipo de playeras, Toño, el sentir el cariño y lo notas más cuando eres campeón, ahí te das cuenta de los millones de aficionados que salen en ese 97, hicimos el recorrido del estadio al Club Deportivo Guadalajara, que ya no existe, teníamos una comida ahí y nos tocó ver, no sé, miles, cientos de miles de personas, increíble, como la gente te vitoreaba, te gritaba, se acercaban a saludarte, hasta ahí te das cuenta cuando Guadalajara es campeón, lo que la gente quiera al equipo. Es una, es algo muy, pero muy especial. Y bueno, compartes cancha con grandes jugadores, Toño, a mí me tocó una época, la verdad, maravillosa. Sí, las superchivas que decías, ¿no? Sí, bueno, las superchivas, llegaron Guamerú, Lalo Fernández, Chepo de la Torre, encuentro a Benjamín Galindo ya como parte de Guadalajara, Camilo Romero, Alberto Coyote, un equipazo, después llegan Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Daniel Guzmán, que se integran a este primer equipo de Guadalajara, pero tienes a lo mejor de México, Toño, y cómo no te vas a divertir con ellos. No, bueno, por supuesto. Oye, Misael, pero ¿es un vestidor distinto por ser puros mexicanos? Sí, sí, eso también lo notas. O sea, tuve la, 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 en Monterrey, Necaxa, Querétaro, León, donde también jugué, pues tienes otros compañeros de otras nacionalidades, diferentes maneras de ser, de pensar. De repente se dan los grupitos, el argentino se junta con el argentino y el brasileño con el brasileño y no hay a veces buena relación, pero acá pues estás con puro mexicano, o sea, es la misma manera de pensar, de ser, de actuar, de la misma idea de, como mexicano, de mostrar que eres más capaz que los extranjeros y vas contra el América, el Cura Azul que tiene cinco, seis, siete, y tienes que demostrar que en Chivas está lo mejor del país. Eso es lo que hace la diferencia en cuanto a la mentalidad que debe tener Guadalajara, ¿no? Que no tienes a los más caros quizá, pero sí tienen que estar los mejores en este equipo. Y eso era lo que, lo que nosotros platicábamos siempre, demostrar que Chivas tenía lo mejor de México en ese momento. Oye, ahorita que dijiste, León, a ti te tocó la final esa de León Cruz Azul, ¿verdad? Sí, sí, en 97, que todavía la sueño, Toño, tengo pesadillas, me levanto la madrugada. ¿Qué dijiste cuando viste a Comiso dándole el pisotón de Hermosillo? Pues ya que tuve el descaro, Toño, de ir a reclamarle a Bricio, sí, de que por qué lo expulsaba. Fíjate que yo estaba en diagonal, me quedé esa jugada, no sé si cerca de quién se entra, no recuerdo quién se entra, no sé si a Palencia o Hermosillo que estaban en el área, y yo volteo, me queda, no sé, 30, 35 metros la jugada, y ya veo nada más cuando la pelota pasa, una pelota intrascendente, y se da lo demás. Pero le da la patada a Comiso, y yo nunca le vi la sangre a Hermosillo, yo corro a reclamarle a Bricio, a Arturo, ¿por qué lo expulsas? Pero nunca vi a Hermosillo, nunca le vi la sangre, y dije, no le pegó, o fue un golpe en el brazo, y Hermosillo está haciendo mucho teatro, pero ya cuando le veo la sangre y el ojo casi de fuera, digo, no, tenés que expulsarlo al viejo, que le tengo mucho cariño a Comiso, me llevo muy bien con él, pero sí, fue una final rara, rara por esa jugada, pero lo demás, muy pareja, o sea, dos equipos muy buenos, o sea, bien trabajados, ¿no? Con Tena y con el profe Carlos Reynoso. Fuimos primero y segundo de la talba general, así que fue una final, dentro de todo, justa que se dio ese 97, ¿no? Fíjate, es, es, bueno, es que, imagínate, ¿cuántos, cuántos años fueron de tu carrera? 21. 21 años, imagínate, ¿cuántos jugadores fueron compañeros tuyos? ¿Cuántos fueron contrarios? ¿Cuántos técnicos? ¿Cuántos personajes conociste? Sí, no, no, muchísimos, Toño, desde, fíjate, me alcancé a jugar contra Tomás Boy, algunos clásicos, contra Roberto Gómez Junco, con Esquivel, el Morris Ruiz, ¿te acuerdas? El Morris, claro. De los setentas, cuando yo iba a Rayados, don Roberto Matosas, que había sido compañero de Antonio, el Morris Ruiz, en Toluca, lo llevó para jugar sus últimos dos años, y ahí, ahí conviví con él, con el Morris, hice muy buena, muy buena amistad, y así con muchos, o sea, soy de una, de una camada que alcancé a agarrar a los de los setentas, ya retirándose, por poco alcanzo a Carlos Reynoso, a Borja, algunos de esos, pero, pero sí, tuve una, una, en décadas sí alcancé muy buenos jugadores, Toño, New York, que de los, todo era de los ochentas, sí, todo era de los noventas, claro. Sí, bueno, esa camada de ochentera, de, de, con esos del ochenta y seis jugué contra todos ellos, ¿no? Contra Tomás, este, Manuel Negrete, Félix Cruz, de los Cobos, sí me siento muy, muy contento, orgulloso de esa, de esa generación con la que conviví como compañero, y como rivales, y, y obviamente ser dirigido por, por Reynoso, eh, Leo Benjáquer, Manuel Lapuente, Miguel Mejía Barón, pues también tuve una, Miguel Herrera, el Tuca Ferretti, así que también, eh, como discípulo de muchos técnicos, aprendí mucho, y, y pues de todo, de todo tienes en esta carrera, Toño, pero sí, sí, este, jugué contra Cardoso, Aguinaga, como compañero, imagínate, estamos hablando de los, Benjamín Galindo, grandes jugadores con los que, en vestidor y en, y en, y en la cancha conviví, ¿no? Oye, ¿y selección? Selección fueron cinco años, me tocó, mi primera convocatoria fue, 17 de abril del noventa, cuando se mandaban fax a los clubes, ¿te acuerdas? Este, no había, no había tanto el tema de los celulares, ni todo electrónico, me acuerdo que me llega mi primer llamado, este, me hablan del club, me hablan del club de, que me había llegado un llamado, fue cuando México fue castigado por el tema de los cachurules, entonces no había mundial para México. Y le tocó a Paco Avilán, además. Sí, 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 Pancho, dos años antes, eh, le tocó vivir esa amarga experiencia. Sí. Y, y ahí recibo un primer llamado con, con Manuel Lapuente, empezamos, ese año fue como de, nos agradaron de sparring, todas las elecciones, porque, pues, este, queremos a México en Bélgica, allá vamos a Bélgica, y, y vénganse a Los Ángeles, y vénganse a Chicago, y así nos pasamos jugando. Estaban libres para enfrentar, claro. Sí, pues, para nosotros a todo dar, ¿no? Tuvimos un mes y medio, dos meses de puro viaje. Fíjate que, me pasó, Toño, estábamos en, yo estaba en Tepic descansando, acabamos la temporada 89-90, y, pues, estaba en Tepic, pues, echando mis marisquitos todos los días, ostioncitos, camarones, y de repente me habla Benito Pardo, que era el director técnico de selecciones, me dice, Misael, ¿dónde andas? Pues, aquí en Tepic, Benito, yo ahí en la playa, todo da, ¿verdad? Y, este, ¿qué pasó? Digo, pues, ¿para qué me habla Benito Pardo, no? No, no me robé ni una camiseta de la selección, ando, ando bien. Y ya me dice, oye, es que tenemos un partido en Bélgica la otra semana. ¿Cómo andas para ir? Yo ya tenía 15 días parado ahí descansando. Le digo, no, pues, Bélgica, no conozco. Vamos. Vamos, ¿cuándo hay que estar ahí en el SECAP y todo? Le dije, no, pues, estoy bien. Dice, bueno, pues, vente mañana. Mañana hay concentración porque vamos a jugar contra ellos. Y así nos salían partidos de repente, como en el barrio, ¿no? Y nos están invitando allá a la Colonia Juárez y vámonos. Y nos fuimos a Bélgica. Era cuando estaba Enzo Schiffo, un crack, medio campista de Bélgica. Nos metieron 3-0. Pues, imagínate, nos agarraron todos de vacaciones. Sí, 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 sí. Y fuimos los que, no sé, ya teníamos un par de meses trabajando. Pero, bueno, nos tocó ese viaje larguísimo. Llegamos y al otro día jugamos. Schiffo nos hizo como quiso. No, nos metieron 3-0 en el estadio. Oye, no era la despedida de Bélgica, ya para el Mundial de Italia. Y ahí empecé mi camino hasta el 95, Toño Juego, mi último partido. Me toca ser parte de dos Copas América y el Mundial de Estados Unidos en 94, en la mano del doctor Miguel Mejía Barón. ¿Y 93? 93. Estuve seleccionado, pero no fui a la Copa América. Seleccionaste, ¿no? No, no, me castigaron porque tuve la bronca con el innombrable, el que tú mencionaste hace rato. Entonces, Miguel me metió ahí un castigo y no me llevó. O sea, yo era titular con la selección, Toño. ¿Por eso? Yo era titular desde 90 con Menotti y con Miguel. Sí, pasé con Menotti y era titular. Con razones innombrables. Si perdiste la Copa América, la primera Copa América de México. Sí, no me la perdonó Miguel porque me peleé muy fuerte con este tipo y Miguel solamente tenía que defenderlo, arroparlo y me echó la carrocería a mí y me dejó fuera de ese torneo. Después me convoca para el Mundial y la Copa América en Uruguay en el 95. Pero sí, yo venía jugando con Miguel constantemente hasta que esa situación en Monterrey y Miguel como que dice, bueno, pues no hay que llevarlo de castigo porque te ofendió. ¿Era tu mejor momento? Sí, yo creo que sí, Toño. Yo considero que mi mejor momento fue ese del 90 al 93. Bueno, después tuvo buenos años, pero tenía entre los 25 y 28 años y creo que es una edad. No, no, yo agarraba la pelota y, bueno, la perdía muchas veces, pero... Pero muchas veces no. Sí, sí, me sentía muy bien físicamente. Y con la pelota, Menotti me ponía como creativo, recuerdo, era el creativo de la selección. Y también lo hacía con Miguel, lo metí mucho por el lado derecho, por ahí, incursionaba, jugaba con Aspen, Patiño, David Patiño fue. David Patiño, claro. Si tú hubieras jugado la Copa América, hubieras estado en esa posición donde estuvo David Patiño. Donde estuvo Patiño y adelante estaban Hugo, Hugo Sánchez, bueno, con Benjamín Galindo, Sague, también que fue a esa novedad. Estaba Luis, exactamente. Sí, como yo tuve esa... Ramón Ramírez. Ramón Ramírez por izquierda, una gran selección. Muy buena selección. Ramón Ramírez, también en la contención, Aspe. Yo hubiera ido a la selección sin problema, pero bueno, se suscitó esa situación con el auxiliar de Miguel y me castigaron, no me llevó. Después, ya me voy a Chivas y en Chivas ando muy bien y Miguel se ve como obligado, digamos, a convocarme porque yo estaba haciendo goles y ahí es cuando retomo ya el camino a la selección hasta el 95. Que él se va y yo también. ¿Cómo hay historias? ¿Cuántas historias hay? Bueno, ahorita lo estamos viviendo con el chicharito, ¿no? Claro. La selección mexicana y el chicharito. Pero si nos vamos para atrás, bueno, encontramos lo de Vela, encontramos lo del Cuau. Sí. ¿Y cuántas de esas no se habrán presentado en la historia? Sí, sí, hay muchas que pocas veces... Saben, yo pocas veces lo comento y me estoy aguantando platicar los motivos porque voy a hacer un libro, Toño, si Dios quiere, a escribirlo. Voy a platicar, hay muchas anécdotas, cosas que se viven en un vestidor, en la cancha. Y creo que son temas importantes. Ahorita te aguantas de que te platiquen, Toño. No te preocupes, no te preocupes, Misael. Sí, estuvo fuerte, sí, yo lo que pasó, pero lo voy a comentar después. Si Dios me da la oportunidad de escribir un libro de todo lo que viví en los 21 años como futbolista profesional. Hombre, ya me imagino, debe estar buenísimo. Pero sí, hay muchos casos así, ¿eh? Sí, hay muchos casos. Que no se saben y por qué no es este jugador y por qué no fue. Y a mí la verdad es que sí me hubiera gustado, obviamente, la primera Copa América de México y el resultado que se da. Pero bueno, no me arrepiento, la verdad, de lo que pasó, lo que viví con él, porque yo estaba defendiendo lo mío en ese momento. Fíjate que yo pienso que esa Copa América y esa selección mexicana es de lo mejor que hemos tenido en la historia. Bueno, de lo que me ha tocado ver. De lo que yo he visto y sinceramente, qué bien jugaba esa selección. Una camada buenísima. Buenísima, buenísima. Muy buena, mucha personalidad. Y desgraciadamente no terminó de llegar igual en el 94. Sí. No fue lo mismo en el 94. Sí, pero sí, lo bueno que a Miguel le dio continuidad. Sí. Miguel es un técnico extraordinario. Bueno, ya no trabaja como técnico, pero era un tipo con el que había diálogo, trabajador a más no poder, dos o tres horas en la cancha, detallista, con cositas que no le gustaban, las paraba, te hacía repetir y te gritaba. Con mucha personalidad, Miguel. De los mejores técnicos, sin duda, que tuve en mi carrera. Sí, Mejía Barón, la verdad que mis respetos, porque sí fueron momentos muy brillantes. A ver, Misa, dime por favor, de tres futbolistas, de los 21 años que pasaste en primera división y obviamente en el vestuario y demás, porque sigues viendo fútbol y antes de ser profesional también viste mucho fútbol. Pero de esta etapa, de estos 21 años de tu carrera, dame tres futbolistas que tú digas estos tres son fuera de serie. Bueno, los voy a mencionar por, pero sí dejaría a otros fuera, quizá al mismo nivel o cercano, pero de los tres con los que conviví, me preguntas como compañeros o rival, como sea, haberlos tenido ahí, pues te hablaría de Cardoso. Cardoso por su capacidad goleadora. Sí, 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 un tipo fuera de serie dentro del área, Alex Aguinaga y Hugo Sánchez. Y Hugo, claro. Me tocó contra Hugo jugar también. Sí, bueno. Cuando vino en América, en Celaya, no estaba en su mejor momento, eso está claro, pero bueno, ya con haberlo enfrentado seis, siete ocasiones, sin duda que Hugo hay que mencionarlo. Jugué contra Rafa Márquez también, antes de que él se fuera a Europa, 98, 99, muy joven. Pero bueno, tuve la fortuna de jugar contra muchos grandes jugadores. Pero fíjate, Cardoso. Jugué contra Celada, fíjate. Celada. Celada, también lo alcancé a jugar, no sé si tres, cuatro años en Atlante. ¿En Atlante o qué? Gente, me lo encontré una vez, coincidimos en un evento, y él se acordó, yo siempre lo he tenido presente, el último gol que recibió yo se lo hice. ¿Ah, en serio? Él estaba en Atlante. Sí, 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 sí. Era un troncazo ya, pero... No, ya no se tiraba, ya no se aventaba, no sé si se iba, o se quedaba dormido, no sé qué hacía ahí. Duraba como dos minutos para levantarse. No, un abrazo al buen Héctor, arquerazo, midolazo, Héctor. ¿Qué carrera? No, brillante. Ah, entonces tú eras americanista. Sí, era americanista de chavo, yo sé si era de mis ídolos, Celada, y pues bueno, esa generación de los setentas de América. De los setentas, ¿qué equipas? Ayer me encontré al maestro Reynoso, sí, le di un abrazo con mucho cariño al maestro, también de mis ídolos. Y sí, a Celada le anoté el último gol. Creo que fue el último partido de ese torneo, 88-89. Cuando descendió el Atlante. Sí, que él porterió. Y eso lo platicamos una vez que nos encontramos. Pues imagínate, pues también hay que meterlo ahí entre los mejores con los que me tocó. O sea, de los mejores porteros que han estado en México. Fíjate, un consejo para tu libro. Deberías de presentar, como parte de dos capítulos, uno de los capítulos, mi alineación ideal. Sí, sí, sí. De los que jugaron conmigo. Ah, contra Caviño jugué. Fíjate nada más. Contra Caviño. Fíjate. No, deja, otra vez la pregunta. Es que sí, claro, porque digo, obviamente, Hugo, Hugo es... No, es top. No, es top. Pero yo siempre dejaría a Hugo, siempre, siempre. Hombre, pero ya, si empezamos a discutir que si Caviño, que si Cardoso, que si Aguinaga, no, no, hombre, pues... Y luego, Gualdini era un jugadorazo, Gualdini, Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo era espectacular. Tuca también, jugué con él, con Tuca, también fue compañero mío enrayado. Tuca fue tu compañero y luego tu técnico. Fue luego mi técnico. Así que, bueno, por eso necesitaríamos hacer como una lista de 10, 12 jugadores. Sí, sí, fácilmente. Porque, bueno, Carlos Hermosillo. Ah, pues Hermosillo también, tremendo. Marteloto, el abuelo Cruz. Bueno, es que también en 21 años, imagínate cuántos futbolistas, ¿no? Sague, una serie de jugadores increíbles. De ese equipo que tú le ibas de la América, además de Celada. Con Tratita también jugué, un crack, Tita. Jugadorazo. Jugadorazo. Pero de ese equipo América, que era cuando tú estabas ahí en Tepic, como aficionado y fan del fútbol, además de Celada, ¿te tocó jugar con alguien más de ellos o no? Con Tena. Tena, claro, fue una carrera larga. En mis primeros llamados con Selección estaba Tena convocado también. Ya en sus últimos años, te hablo del 90, Tena jugó tres años más. Y era de los que también conviví un poquito en los primeros llamados de Selección. Hablando de congelados, a Tena también me lo congelaron en el Mundial. Sí, sí, también por Rebelde, igual que yo. Por los zapatitos. Sí, las tonterías que después reflexionas, dices, ¿por qué? Por unos zapatos no vas a un Mundial, ¿no? Sí, caray. Pero sí, bueno, Tena era de mis ídolos. Enrique Borja, el Prudencio, el Pajarito Cortés, Rafa Puente, Miguel Ángel Gamboa, aquí, Senoio, era un enamorado de la América tremendo. Y nunca jugué. Y de muchos equipos, Toño. Hablamos del privilegio de esa generación con las que conviví, pero también las que vi, o sea, de chavo. De chavo, claro. Me tocó ver equipazos como América, León, Cruz Azul, que de ahí vas tomando ciertas referencias o gusto por el fútbol, ¿no? De esas grandes generaciones. Y además, en esa época, se veía muy poquito fútbol internacional. Sí, sí, muy poco. Entonces, era aventarte todos los que te pasaban en México, ¿no? Sí. Porque ahora, pues, puedes ver que si de Holanda, que si de Alemania, que si de Inglaterra. De todos lados, pasan ya. Ya le pones a los canales de deportes y fútbol, fútbol, pues ya no sabes cuál ver, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí, y qué bueno, Toño, porque eso te da más apertura. Por supuesto. De comparar, de ver el nivel que hay en todos los países. Y alcanzar esos niveles. Y ves cómo andamos. Y ves cómo andamos. Cómo andamos en México también, ¿no? Exactamente. Cómo andamos de los de arriba o si los de abajo nos van alcanzando y ahí vas tomando como referencia a muchos clubes, ¿no? Así es. Misael, muchísimas gracias. De verdad. Un placer, Toño. Por favor, antes de que te vayas, un recuerdo. Sí, a ver. Acá tenemos una muy bonita colección que ya tienes. No, ya la vi, Toño. Sí, sí, sí. Ya estaba viendo cuál me llevaba. Ya había una playera de Maradona. Exacto, exacto. De Valenzuela. Sí, del Toro. Del Toro de Chobaquila. ¿Eres beisbolero también o qué? Sí. ¿Sí? No mucho, pero sí, sí me gusta. Bueno, es que cuando hablas, imagínate, cuando tú hablas de Valenzuela, entonces es como cuando hablas de Hugo Sánchez, ¿no? O cuando hablas de Hugo César Chávez. Soy quizá un aficionado villamelón. Gracias, Misael. No, un placer. Soy de esos que empezaron a ver equipos por los mexicanos, por la presencia de jugadores, a los Dodgers, pues yo ni en mi vida los había visto hasta que empecé a escuchar de Valenzuela, al Madrid cuando empezamos a ver a Hugo Sánchez, al Barcelona por Márquez, no, por Rafa Márquez, y así, así me, el atletismo cuando Ana Gabriela estaba corriendo a las 2 de la mañana. O sea, no sé, pero qué bueno que surjan esos ídolos, ¿no? Y que no dejen de aparecer y que nos siga atrayendo ver el fútbol o cualquier deporte. Y cualquier deporte. Gracias, Misael. Un placer, Toño. Muchísimas gracias. Un abrazo. Misael Espinosa con nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerden, denle la campanita, denle like y nos vemos próximamente. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar. Acelerar, güey, a quien destina. ¡Y a quien destina! ¡Ya caló! Acelerar, güey, a quien destina. Acelerar, güey, a quien destina. Acelerar, güey, a quien destina.